Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Ervingson, y en nuestra sección del día de hoy vamos a hablar de la puerta estrecha de André Guidé. Comenzamos. Hay algo irresistible, e incluso que seduce por su perfección, en esta novela de la puerta estrecha. Técnicamente es una historia de amor, donde dos primos, Jerome y Alicia, cuando se ven privados del consuelo de una familia, encuentran el uno en el otro, esos recursos de virtud y de belleza. La historia va más o menos así. Jerome pierde a su padre antes de haber cumplido los 12 años, y como hijo único, ve a su madre conservar su pena, mientras él experimenta la suya en una maduración demasiado temprana de su ya desarrollada sensibilidad. En este caso, su prima, Alisa, se siente despreciada por su adúltera madre por el hecho de mantenerse leal al padre, del que se convierte en confidente. Pero resumir así el argumento pone excesivo énfasis en lo que constituye solo el comienzo. En realidad, los datos de la existencia de Jerome y de Alisa, sus vidas en el marco de la alta burguesía francesa que asiste a una interminable sucesión de veranos floridos, pero desdeña la crudeza del cambio material, sirven solo como esqueleto de todo este drama. Lo que en realidad llena el texto es su amor delicado, intenso y difícil también, si lo dijéramos de algún modo, condenado al fracaso, pero que, al establecerse como la única realidad, explica a Jerome y a Alisa. Un amor que, si bien no llega a consumarse nunca, pues está libre de cualquier entrega física, permanece siempre como una añoranza mutua, declarada y solitaria del uno por el otro. Lo que fascina en él es esta prolongada trayectoria que parece, en cierto modo, vana, desde la incertidumbre y la precaución juveniles a la postergración considerada y, finalmente, a lo que es la renuncia. Con un control exquisito, Hidet ha creado aquí una exploración sobre el amor que consigue captar el carácter absoluto y, sin embargo, abierto del deseo amoroso. ¡Felicidades!